Desde un rincón de la ciudad de San Francisco de Macorís, inicia Cápsula de Restauración TV Radio Web. Un espacio que impactará tu vida con hombres y mujeres de Dios, dando palabra de restauración, testimonios, debates y mucho más. Suscríbete y activa la campanita y síguenos en nuestras redes sociales. Cápsula de Restauración TV Radio Web. Llamados a restaurar. Aleluya, gloria al Señor, Dios me les bendiga, mis hermanos, en esta hermosa tarde, gloria a Dios, la cual el Señor nos regala, gloria a Dios, y nos permite poder estar una vez más con usted en este su espacio, Tiempo de Restauración, con su hermana y amiga, Damaris Fabré Hernández. Gloria al Señor, aleluya. Bendecimos el nombre del Señor y bendecimos tu vida de una manera especial. Deseamos que la paz y el amor y la misericordia del Señor reina en tu casa, reina en toda tu vida y en todo lo tuyo. Gloria a Dios, te damos la bienvenida a este tu espacio. Aleluya. Y deseamos que de una manera especial tú te suscribas a este tu canal, cápsula de restauración. Gloria al Señor, aleluya. Pues hoy estamos por aquí, gloria a Dios, estamos solo, hoy nos traemos acompañante y quisiéramos compartir con usted una palabra poderosa de parte del Señor, donde yo sé que su vida va a ser ministrada, donde yo sé que su vida va a ser cambiada, su vida va a ser restaurada. Gloria a Dios y usted podrá dar un giro. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor es la que cambia y es la que transforma. Cualquier persona puede darte una palabra y tú vas a poder seguir igualito. Pero cuando tú te enfocas en la palabra, cuando tú lees la palabra del Señor, te aseguro que tu vida va a cambiar. Gloria a Dios que tu vida va a ser diferente. Por eso te invito en esta tarde a que busque la forma de cómo tener una Biblia y no solamente tener una Biblia para tenerla abierta en el Salmo 91. Gloria a Dios, quizás cogiendo polvo ahí, sino que tenga una Biblia donde tú puedas escudriñar las sagradas escrituras. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Así que en esta tarde nos ponemos en las manos del Señor. Gloria a Dios y ahí donde tú estás, acomódate mejor y acompáñame a orar y a presentar este programa. Gloria a Dios en las manos del Señor. Amén. Aleluya. Oremos. Padre bueno que estás en el cielo. En esta hora, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Señor, te exaltamos, Dios, y damos toda gloria, damos toda honra a ti, mi Dios, porque tú te la mereces. Gracias, Señor, porque tú permites que podamos estar aquí para adorarte, para bendecirte. Permite, Dios mío, que estas palabras puedan llegar, Señor, aleluya, a donde está la necesidad de cada uno de tus hijos, Dios mío. Padre, ministra de una manera especial, Señor, ven sanando, ven restaurando. Padre, ven levantando de una manera especial, Señor, ven organizando lo que está torcido. Ay, Dios mío, aleluya, allanando, Padre, lo que está áspero, Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, este espacio, Señor, lo depositamos en tus manos. Y cada persona que va a escuchar esta transmisión, oh Dios, te pido que tú la bendiga de una manera especial. En el nombre poderoso de Jesús, aleluya, mi alma adora al Señor. Así que acomódate ahí donde tú estás y vamos a compartir conmigo esta palabra del Señor que se encuentra en Mateo capítulo 27, verso 62. Si tienes tu Biblia, gloria a Dios, te dará cuenta de que no andamos inventándonos las cosas, sino de que están escritas aquí en la palabra del Señor. Gloria al Señor. Te repito de nuevo, Mateo 27, verso 62. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error, peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Te pedimos que tu palabra corran, oh, Dios mío, y sean glorificadas en nuestras vidas. Gloria al Señor. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Sabes que mientras esta tarde estaba meditando en esta palabra, gloria a Dios, dije dentro de mí esta es una palabra para poder compartirla con ese gran público. Gloria al Señor. Aleluya. Que nos estaría mirando en esta tarde. Aleluya. Mi alma adora al Señor. Que puedan entender que a Dios nadie lo detiene. Gloria al Señor. Aleluya. Y quiero ministrar en esta tarde con ese tema. Gloria a Dios. A él nadie lo detiene. Al Dios que tú le sirve. Al Dios que yo le sirvo. Nadie, absolutamente nadie puede detenerlo. Gloria a Dios. Pueden pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier acontecimiento. Quizás te pueda caer. Quizás pueda resbalar. Quizás te pueda sentar. Pero el propósito que Dios dijo contigo se va a cumplir sea como sea. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Es por eso que muchas veces nosotros vemos a muchas personas que se decarrían. Muchas personas que se devuelven del evangelio. Y hay algo sobrenatural. Gloria al Señor. Que le impide a ellos hacer muchas cosas en el mundo. ¿Por qué? Porque el plan de Dios está vigente ahí. Aleluya. Ya Dios lo marcó. Ya Dios lo señaló. Y usted diría. Pero ¿cómo así Damari si está en el mundo? Créame que cuando Dios marca a una persona. Podría estar en el infierno. Y si es de salvación. Dios lo va a sacar de ese lugar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no miente. Aleluya. Él no es hijo de hombre para mentir. Y quizás Dios te ha prometido a ti muchísimas cosas. Y tú no la has visto. Quizás tú te estás cuestionando. Quizás tú le has cuestionado al Señor y ha dicho Señor. Pero lo que tú me has prometido yo no lo he visto. Gloria al Señor. ¿Qué te quiero decir en esta tarde? Todavía no ha llegado ese momento para el cumplimiento de esa palabra. La palabra del Señor establece aquí donde hemos leído. Y hay un tema ahí alante. Arriba donde dice la guardia antes de la tumba. Dice que al día siguiente. Gloria al Señor. Aleluya. Que es después de la preparación. Dice que se reunieron aquellos hombres. Y se recordaron de que Jesús antes de morir hubiese dicho que él iba a resucitar al tercer día. Gloria a Dios. Y ellos se recordaron de eso. Y ellos fueron donde Pilato. Dice que al ellos recordarse de eso. De eso que iba a acontecer. De eso que él hubiese dicho. Fueron donde Pilato. Y le dijeron a Pilato. Mira. Venimos aquí donde ti. Porque aquel engañador. Escuche bien como le dijeron. Aquel engañador dijo. Que después de los tres días. Él iba a resucitar. Y es necesario de que nosotros le pongamos guardia. A esa tumba. Porque quiero decirte que cualquier cosa que pase. Ese será un error primero que el postrero. Gloria a Dios. Y dice la palabra que Pilato dijo. Bueno. Pues de ser así. Pónganle guardia. Pónganle una seguridad. Además de ponerle guardia. Pónganle una piedra. Y yo voy a sellar esa piedra. Gloria al Señor. Aleluya. Pero algo que me impacta es. Cuando decimos pónganle guardia. No quiere decir que le pusieron cinco guardias. Esto no quiere decir que le pusieron diez guardias. Aleluya. Si nos ponemos a investigar. Ahí habían más de cuatrocientos cincuenta guardias. Cubriendo esa tumba del maestro. Oh gloria al Señor. Donde había también allí. Una piedra tremenda. Que nadie podía mover esa piedra. Pero ya había una palabra depositada. Gloria a Dios. Ya había una promesa depositada. Que él dijo que él iba a resucitar al tercer día. Oh gloria a Dios. Y esa promesa no la iba a detener la guardia. Esa promesa no la iba a detener la piedra. Esa promesa no la iba a detener Pilato. Esa promesa no la iba a detener nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque ya esa promesa estaba establecida. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta hora? Que lo que Dios dijo de ti. Se va a cumplir por encima. Aleluya. De los acontecimientos. Que lo que Dios dijo de ti. Se va a cumplir por encima de la tempestad. Por encima de los vientos contrarios. Por encima de la crítica. Aleluya. Por encima de la murmuración. Se va a cumplir por encima de todo. En absolutamente todo. Porque no te lo dijo un hombre. Porque no te lo dijo un pastor. Porque no te lo dijo un líder. Aleluya. Te lo dijo Jesús. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Y es por eso que vemos de. Aleluya. Vemos la situación aquí donde se enfrenta. ¿Sabes por qué? Porque aunque había guardia. Porque aunque había esa seguridad. Dice la palabra del Señor. Que Jesús fue resucitado. Como él dijo. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Y déjeme decirle que fue la situación muy. Pero muy traumática para esta gente. Porque ellos hubiesen pensado. De que estaba todo seguro. De que estaba todo protegido. Para que no se cumpliera la palabra. Oh gloria a Dios. Pero aún así a ellos no le valió. ¿Sabes por qué? Porque de un momento a otro. Ya ha pasado esos días. Dice la Biblia. Que de un momento a otro. Vino un viento recio. Dice que vino un terremoto. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Y ese terremoto. Pudo mover esa piedra. Ese terremoto. Pudo mover esa piedra. Déjame decirte. Y los guardias que estaban ahí. No se dieron cuenta. De lo que estaba. Aconteciendo. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Déjame decirte. Que Dios para bendecirte a ti. No necesita mucho movimiento. Que Dios para bendecirte a ti. Aleluya. No necesita mucho escándalo. Ni necesita tampoco. Que dos o tres que están a tu lado. Se den cuenta. Gloria a Dios. Si Él dijo que te va a bendecir. Lo va a hacer por encima. De los que están a tu alrededor. Y quizás ellos no se darán cuenta. ¿Sabes por qué? Porque quizás ellos se están dudando. Pero tú estás creyendo la palabra. Pero tú estás creyendo la promesa. Oh gloria al Señor. Aleluya. Que Dios dijo. Que se va a cumplir de ti. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Que pasado el día de reposo. Al amanecer. Del primer día de la semana. Vinieron María Magdalena. Y la otra María. A ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto. Porque el ángel del Señor. Descendió del cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y llegando. Removió la piedra. Y se sentó sobre ella. Qué bueno es contar con esa seguridad. Qué bueno es poder decir. Gloria al Señor. Aleluya. Que Dios me va a bendecir. Qué bueno es poder decir. Estoy contando con la promesa del Señor. Es verdad que no he visto nada. Pero lo voy a ver. Es verdad que todo se está tornando negativamente. Pero lo voy a ver. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Sabe que cuando estamos esperando la promesa de Dios. Aleluya. Vemos las cosas que se mueven. Todo lo contrario. Gloria a Dios. Aleluya. Pero. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Podemos caminar bajo esa promesa. Podemos caminar. Gloria al Señor. Aleluya. Sabiendo de que Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Va a cambiar nuestro lamento en baile. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Aunque todo esté totalmente negativo. Aunque todo esté atravesándose. Contrario a lo que Dios te ha dicho. Un día. El ángel de Jehová. Aleluya. Va a descender. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Y no va a descender tranquilito. Va a descender con empetú. Aleluya. Va a descender fuertemente. Y además de bendecirte. Además de tu ver esa promesa. ¿Sabe lo que va a pasar? Aleluya. Aquellos que te sellaron. Para que tú no salieras para afuera. Aquellos que dijeron que tú no lo ibas a lograr. ¿Sabe lo que va a hacer el ángel? Se va a sentar encima de esa piedra. Mi alma adora al Señor. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque hay piedras que tú las tienes que quitar del medio. Para tú poder ver la gloria del Señor. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Y es por eso que este ángel viene y hace todo lo que tiene que hacer ahí. Aleluya. Y dice que se sentó. Se sentó ahí. Gloria al Señor. Aleluya. En la piedra. Mi alma adora al Señor. Ya él sabía que hubiese hecho su trabajo. Por lo que él. Gloria al Señor. Aleluya. Se sentó ahí. Encima de esa piedra. Dice que cuando las mujeres fueron adentro a ver qué hubiese pasado. Ellas mismas se dieron cuenta. Gloria al Señor. Aleluya. De que el maestro no estaba ahí. Y fue algo sorprendente. Porque aún ella estando ahí. Gloria al Señor. Aún ella estando. Atravesando. Viendo todo lo que estaba pasando. Todo lo que estaba aconteciendo. Ellas no se dieron cuenta de que el ángel hubiese hecho su trabajo. Aleluya. Y entraron para adentro. Y se dieron cuenta de que ya el maestro no estaba ahí. Y se pusieron contentas. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y de ahí salieron para aquel lugar. Para Galilea. Cuando el maestro. Cuando ellas van de camino. El maestro le sale al encuentro. Aleluya. El maestro le sale al encuentro. Y le dicen. Reúnanse. Y comiencen a decirle. A los demás. Aleluya. Que nos vamos a ver la cara allí en Galilea. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Que bueno. Después de tanta gente verte a ti. Aleluya. Totalmente perdido. Totalmente sin esperanza. Que tú vengas y le digas. A todos esos que dudaron de la promesa. Que Dios tenía para ti. Vamos. Porque vamos al encuentro con el maestro. Vamos. Gloria al Señor. Aleluya. Porque nos vamos a encontrar con el maestro. Y ustedes se darán cuenta. De que no fue mentira. Aleluya. De que lo que Él prometió. Él lo cumplió. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Que allí. Mientras ellos iban caminando. Camino a Galilea. Gloria al Señor. Aleluya. Ya no iban solos. ¿Sabe por qué? Porque cuando ya tú tienes la promesa de Dios agarrada. Ya tú no caminas sola. Ya tú no caminas igual. Ya tus pensamientos no son lo mismo. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Ya todo es diferente. No es lo mismo a que te estén profetizando. Y que tú no veas nada. Oh, gloria al Señor. Es muy diferente. A cuando ya tú tienes la promesa del Padre en tus manos. Mi alma adora al Señor. Y ya ellos van de camino para Galilea. Ya ellos van de camino. Gloria al Señor. Aleluya. Con el maestro. Ya ellos no iban solos. Gloria al Señor. Ya el maestro. Aunque estaba allí. Aunque los guardias creían que ellos no iban. Que no iban a resucitar. Porque lo tenían ahí preso. Gloria a Dios. Porque hubiesen puesto cuatrocientos y pico de guardias ahí. Porque había un sello en la piedra. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Ellos veían totalmente difícil. Pero qué bueno que para nuestro Dios no hay nada imposible. Qué bueno que para nuestro Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Nada, en absolutamente nada es imposible. Qué es lo que te quiero decir en esta hora. Gloria a Dios. Y repetirte de nuevo. Aleluya. Que es que Dios. Mi alma adora al Señor. Aleluya. No necesita de tus argumentos para Él bendecirte. Dios no necesita. Gloria al Señor. Que tú le pongas. Gloria al Señor. Aleluya. Que quizás vea las cosas difíciles para Él bendecirte. En el momento, en el momento que Él decide bendecirte. Él lo va a hacer. Hasta por encima de ti mismo. Gloria al Señor. Aleluya. Porque es que Dios no es hijo de hombre. Para Él mentirte. Mi alma adora al Señor. Lo que Él dijo se va a cumplir por encima de la guardia. Y se va a cumplir por encima de todos los obstáculos. Y la meta era ir allí a Galilea. A formar unos hombres que ellos iban a dar. A llevar la palabra por mucho tiempo. Gloria al Señor. Aleluya. Allí iban a estar. Gloria al Señor. Aleluya. Los discípulos preparándose. ¿Sabe para qué? Gloria al Señor. Aleluya. Para llevar la palabra del Señor. Pero hay algo que me impacta. Y es que estos hombres que hicieron este. Y que hicieron hacer este daño. Que tampoco lo pudieron hacer. Gloria a Dios. Al ellos poner toda esa seguridad. Como para que Jesús no resucitara. Ellos tenían que dar un informe. De lo que estaba pasando. Ellos tenían que dar un informe. Gloria al Señor. Aleluya. De que hubiese pasado eso. De que Jesús sea como sea. Hubiese resucitado. Y ellos tenían que quedar en la buena. Porque ellos corrían peligro. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Es que alrededor de nosotros. Siempre va a haber alguien. Incrédulo. Es que alrededor de nosotros. Siempre va a haber alguien. Que no va a creer. Lo que Dios ha dicho de nosotros. Es que alrededor de nosotros. Siempre va a haber alguien. Aleluya. Que está ahí. Esperando. Oye. Escuche bien. Esperando de que no se cumpla. Porque hay personas que. Hasta eso. Gloria al Señor. Aleluya. Se le hace difícil creer. De que Dios te va a bendecir. Gloria al Señor. Aleluya. Es muy fácil ver a una persona. Levantada en el Señor. Es muy fácil ver a una persona. Predicando. Es muy fácil ver a una persona. Adorando a Dios. En la adoración. Quizás siendo pastor. Quizás. Cualquier liderazgo. Gloria al Señor. Ejerciendo cualquier liderazgo. Pero tú sabes las personas. Que esa otra persona. Tiene a su alrededor. Ahí. Muchas veces dudando. De lo que Dios. Va a hacer. Gloria al Señor. Contigo. Sabe las veces. Que esa persona. Está aportando. Para que no suceda. Lo que Jehová dijo. Gloria al Señor. Aleluya. Y es por eso. Que nosotros. Muchas veces. Tenemos que tener en cuenta. Cuáles son esas personas. Que están a nuestro alrededor. Porque muchas veces. Creemos que son amistades buenas. Pero no. Están esperando tu derrota. Están esperando. De que tú te mueras. Están esperando. Gloria al Señor. De que la palabra del Señor. No se cumpla. Mi alma adora a Dios. Y esta gente. Ellos necesitaban. Hacer un informe. De lo que hubiese pasado. Porque ellos. Gloria al Señor. Si. Si el cuerpo del maestro. Desaparecía. Óigame. Esta gente. Corría en peligro. A esta gente. No le iba a ir bien. A esta gente. Era posible. Que lo castigaran. Y ellos arreglaron. Ese asunto. Oiga. Gloria al Señor. Aleluya. Ellos arreglaron. Ese asunto. Y escuche bien. Lo que dijeron. Gloria al que vive y reina. Por los siglos de los siglos. Oiga la mentira que habla. Dice. Mientras ellas. Iban. He aquí unos de los guardias. Fueron a la ciudad. Y dieron aviso. A los principales sacerdotes. De todas las cosas. Que habían acontecido. Y reunidos. Con los ancianos. Y habidos. Consejos. Dieron mucho dinero. Oye lo que esta gente hicieron. Dieron mucho dinero a los soldados. Diciendo. Decid vosotros. Sus discípulos. Vinieron de noche. Y lo hurtaron. Estando nosotros. Nosotros dormidos. Y si esto lo oyere. El gobernador. Nosotros les persuadaremos. Y os pondremos a salvo. Esta gente corría en peligro. Aleluya. ¿Sabe por qué? Por la culpa del ángel. Porque el ángel fue. Que provocó. Ese terremoto. Gloria al Señor. Aleluya. Ese estruendo. Para poder. Aleluya. Que aconteciera. Como aconteció también. Allí en la cruz del Calvario. Dice que por segunda vez. Allí aconteció eso. Aleluya. Y Jesús. Fue levantado de esa tumba. Pero esta gente. Como ellos estaban ahí velando. Y lo que aconteció. Estaban. Aconteció. Ellos estando ahí. Entonces ellos tenían que. Que guardar su vida. Entonces ellos tenían que guardar. Su trabajo. Ellos tenían que guardar su labor. Pero como ellos fallaron. Porque como es que esta guardia estaba ahí. Y el maestro resucita. ¿Eh? Como es que ellos ponen tanta seguridad. Y el maestro resucita. Es que a Dios nadie lo detiene. Es que lo que Dios. Aleluya. Dijo. Lo va a cumplir por encima de lo que sea. Y no importa la guardia. Y el genterío que hubiera ahí. Es que él dijo que al tercer día. Él va a resucitar. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Y yo no sé por la situación que tú estés pasando. Ni sé lo que Dios ha prometido a tu vida. Pero lo que él ha prometido. Él lo va a cumplir. Si él te dijo. Que tú vas a ser un pastor. Asegúrate. Gloria al Señor. Que él lo va a cumplir. Si él te dijo. Que tú eres un evangelista. Aunque tú no sepas. Ni siquiera leer la Biblia. Aleluya. Él a su tiempo. Te va a enseñar. Mi alma adora a Dios. Si él dijo. Que tú eres un levita. Y quizás tú dices. Cuando comienzo a cantar. No pasa nada. No acontece nada. Se burlan de mí. Te tengo buena noticia. Aleluya. No te lo dijo el pastor. No te lo dijo Damari. No te lo dijo. Un Juan de los palotes. Fue Jehová. Que te dijo. Aleluya. Que tú vas a ser un levita. Y no importa. Cómo vas a suceder. Pero va a suceder. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Y es importante ver. Este acontecimiento. Que pasa. Aquí. Y los guardias. No se movieron. Esto me recuerda a mí. La situación de Pedro. Mientras Pedro. Estaba en la cárcel. Dice la palabra. Que cuando Pedro. Estaba en la cárcel. Los guardias. Estaban ahí. Custodiándolo. Cuidándolo. Gloria al Señor. Aleluya. Pero de repente. Llegó ese ángel. Gloria a Dios. Y dice que rompió. La cadena. De Pedro. Gloria al Señor. Y lo único que le digo a Pedro. Fue corre. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Y fue algo tan impresionante. Que si usted ha leído la historia. Usted se podrá dar cuenta. Que los guardias. Que estaban ahí. El seguridad. Que estaba ahí. Los que quería. Era morirse. Porque como es que sucede esto. Como es que. Pedro no está ahí. Y ellos no se han movido ahí. Y todo está intacto. Todo está ahí. Absolutamente tranquilo. Pero el preso. No está ahí. Gloria al Señor. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Con esas personas. Que están dudando. Con esas personas. Que te tienen acorralado. Con esas personas. Que te tienen. Que te están mirando. Y que te están diciendo. Que tú no lo vas a lograr. Mientras Pedro estaba ahí. Había una iglesia. Que estaba clamando en oración. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Y yo sé que hay gente. Que están clamando. Por tu ministerio. ¿Por qué? Porque ellos quieren verte fluir. ¿Por qué? Porque ellos quieren. Aleluya. Verte en otra dimensión. Hay gente que. Aunque está apostando a ti. Para que te caiga. Hay otros que están apostando a ti. Que tú te vas a levantar. Aleluya. Y que Dios te va a usar en gran manera. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Y es por eso que tú. No has podido soltar la toalla. Es por eso que tú no has podido soltar el ministerio. Es por eso que tú no has podido soltar el pastorado. ¿Por qué? Porque hay personas que están clamando por ti. Hay personas que están gimiendo por ti. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Y le están pidiendo al Señor. Señor. No la dejes caer. Señor. No dejes que se devuelva. Señor. No dejes. Gloria al Señor. Aleluya. Que pase algo de lo que el enemigo está esperando. Mi alma adora al Señor. Y esta gente dice. Dice la palabra. Que esta gente ofrecieron dinero. Y mire todo lo que ellos inventaron. Mire todo lo que ellos inventaron. Sin embargo. Con Pedro. Fue diferente. Porque el guardia. Además de quererse morir. Lo primero que dijo fue. Pero dígame que es lo que yo tengo que hacer. Gloria al Señor. Aleluya. Y ahí mi mito le explicaron. Y le dijeron. Mira tú lo que tienes que hacer es. Aceptar al Señor como tu único y suficiente Salvador. Gloria al Señor. Aleluya. Y tu vida vas a cambiar. Mi alma adora al Señor. Aleluya. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Tenemos que ver los acontecimientos a nuestro alrededor. Para nosotros poder creer lo que Dios ha prometido en nuestras vidas. Así que es necesario de que tú le creas al Señor. Aleluya. Y siga para adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Bendecimos tu vida de una manera especial. Gloria al Señor. Y damos gracias al Señor. Porque el Señor. Nos permite poder estar aquí en este. Su espacio. Tiempo de restauración. Espero que estas palabras te sirvan. Y que tú puedas seguir hacia adelante. Creyendo de que a Dios nadie lo detiene. Gloria al Señor. Bendecimos tu vida. Y te recordamos que te suscribas. A este tu canal. Cásula de restauración. Tu hermana Damari se despide. En esta preciosa tarde. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Y Dios te guarde. Gloria a Dios. Gracias. Gracias.